Debes conocer, mi socio, lo que es la mujer, mi socio. Orgullosa soy, sin ninguna razón, qué bueno es saber. Yo aprendí ayer, mi socio, qué malo es querer, mi socio. Como un manganzón, perdí mi corazón, qué bueno es saber. Aprende a querer, voy a aprender, aprende a querer, aprende a querer. No, 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 la libertad, aprende a querer. Coge el consejo de amigo, tú tienes que aprender a querer. No, 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 la libertad. Hey, hey! Hey, hey! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!